Sonrío, sonrío cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando me desespero espero me enamoro Se me viene distinto Me viene el alma al cuerpo, al cuerpo Sonrío, sonrío cuando me enamoro Sonrío, sonrío cuando me enamoro En un peor, un peor, un peor, un peor Hey, boy, you show me your new I need a man in a super group You can be what you wanna be Why don't you dance with me? Y cuando me ves, como me My ain't saben tú ni me enamor You want, a fun, yes you wanna baby Let's be the one, don't care what you want You want, a fun, yes you wanna baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!